Hola que tal amigos sean bienvenidos al canal de estigmatia, el día de hoy vamos a ver un hechizo diferente, vamos a ver un hechizo de destrucción para que una persona tenga las peores pesadillas de su vida, 8 días consecutivos esta persona tendrá las peores noches de su vida, haremos que tenga miedo a dormir y que no pueda dormir, este hechizo es muy sencillo, es a modo de venganza para regresar el daño que te ha hecho la persona, para esto amigos únicamente vamos a requerir lo que es un cuaderno, este puede ser cuadriculado, rayado, que no tenga dibujos totalmente blanco, no importa amigos, no importa ni siquiera el tamaño, pueden utilizar cualquier cuaderno, yo voy a utilizar este que es pequeño, así que de eso no hay ningún problema, también vamos a utilizar lo que es una pluma en color negro o también sirve una pluma roja, también vamos a ocupar lo que son, vamos a ocupar 12 alfileres blancos amigos, únicamente 12 alfileres blancos, estos son muy sencillos de conseguir, los pueden conseguir en cualquier papelería cerca de su casa, así que no hay ningún problema amigos, también vamos a ocupar alfileres rojos y de estos solamente vamos a ocupar uno solo, solo un alfiler rojo, estos también lo consiguen en cualquier papelería, así que no tienen problema ok, y bueno vamos a ver el proceso de este hechizo amigos, vamos a enseñarles paso por paso como se hace y espero que tengan los mejores resultados, de hecho este hechizo es casi instantáneo amigos, es muy rápido, así que vamos a comenzar, vamos a ver como se hace este hechizo de destrucción, y bueno amigos una vez que tengamos nuestros materiales vamos a dibujar con la pluma en el cuaderno, así tal cual sin arrancar la hoja ni nada, así como se ve en el video, así tal cual lo van a hacer, van a dibujar lo que es la estrella de salomón, es esta estrella amigos, esta que ven en color, esa estrella sin el círculo es la que deben de hacer amigos, ok, ustedes la van a buscar en google como estrella de salomón y la van a dibujar así tal cual, ok, y bueno vamos a dibujarla en el cuaderno como ven es un triángulo hacia abajo y un triángulo hacia arriba, ustedes pueden utilizar lo que es una regla o cualquier objeto que les ayude a hacer las líneas lo más perfecto posible, ok, vamos a comenzar a hacer el dibujo. Y bueno amigos como verán pues a mi casi no me salió perfecto, pero bueno ustedes ya con calma en su casa lo pueden hacer más perfecto, ok, bueno una vez que tengamos esta estrella amigos que es la estrella de salomón, vamos a dibujar o mejor dicho vamos a escribir en el centro de este símbolo, vamos a escribir el nombre de la persona que desean destruir, ok, únicamente el nombre no necesita apellidos ni nada más, ok, escribimos aquí el nombre de la persona, de hecho este hechizo amigos lo pueden utilizar, bueno lo pueden hacer sin el nombre únicamente visualizando e imaginando a la persona a destruir, ok amigos una vez hecho esto, una vez que ya tengamos este dibujo, vamos a clavar los alfileres blancos en los siguientes puntos que les voy a marcar, los dos alfileres los vamos a clavar en los puntos que les voy a marcar, ok, ustedes no deben de marcar con la pluma yo los voy a marcar para que vean dónde van a ser clavados estos alfileres, los van a clavar aquí, acá, acá, este lado también, aquí, en estos puntos que se ven marcados amigos, ustedes en sus casas van a clavar los alfileres sin hacer estos puntitos que yo puse, ok amigos, entonces vamos a proceder a marcarlos, a clavarlos, perdón, yo marqué esos puntos simplemente para, como guía para que ustedes lo hagan en su casa, ok, vamos a clavar los alfileres blancos, recuerden que son los alfileres blancos, no se vayan a equivocar y claven los rojos, ok, mientras hacen esto van a visualizar a la persona todo el daño que les hizo y bueno amigos, como verán, ya tenemos clavados todos los alfileres y bueno, esto, antes que nada amigos, tienen que saber que este hechizo debe hacerse exactamente como a eso de las doce y media de la noche, ok cualquier día, cualquier fase lunar, pero que sea exactamente a esa hora, doce y media de la noche, ni una hora más, ni una hora menos, ok y bueno, ya para finalizar, vamos a clavar en el nombre, vamos a clavar en el centro, lo que es el alfiler rojo amigos, aquí tienen el alfiler rojo lo vamos a clavar en el centro, ok, lo clavamos y visualizamos a la persona, imaginamos que esta persona se va a, le van a pasar muchas cosas malas y que el daño se le va a regresar el triple, ok, como ven ya lo tenemos así, déjenme acercarlo un poco aquí lo verán mejor, el nombre con el alfiler rojo, ok y bueno, esto es todo lo que tienen que hacer amigos van a dejar el cuaderno así tal cual toda la noche y todo el día en un lugar así por ejemplo, yo lo dejo aquí y no lo movemos de ahí por ningún motivo, ok vamos a tratar de que se quede así, tal cual, el hechizo al otro día amigos, exactamente a las doce y media de la noche van a sacar el alfiler rojo otra vez y lo van a clavar nuevamente en el centro, ok lo van a hacer con mucho odio y van a visualizar nuevamente a la persona y van a imaginar todo el daño que le quieren hacer todo lo que le quieran hacer amigos, lo van a imaginar, ok ok, ya lo clavamos y lo dejamos así, nuevamente ese día lo dejamos así tal cual no lo movemos para nada lo dejamos así toda la noche, todo el día y bueno, al siguiente día amigos es decir, tres noches tres noches consecutivas van a hacer lo mismo al otro día por la noche, exactamente a las doce y media de la noche van a agarrar nuevamente el alfiler y lo van a volver a clavar en el nombre de la persona o en el centro de este símbolo amigos lo clavan y nuevamente imaginan a la persona y todo el daño que le quieren hacer, ok y es todo lo que tienen que hacer amigos una vez que hayan finalizado la persona hará que no duerma por lo menos en ocho días amigos esto es a consecuencia de pesadillas o de algún malestar que tenga la persona por ejemplo, dolores de cabeza, ansiedad, etcétera, ok esta persona no podrá dormir durante estos ocho días y eso es muy cruel amigos es muy despiadado la verdad pero bueno, si se lo merece es necesario hacer esta destrucción, ok y bueno, una vez que hayan pasado estos ocho días amigos únicamente tienen que bueno, esto no se los dije amigos pero ya cuando hayan hecho estos tres días lo del alfiler rojo pues simplemente lo dejan ahí durante ocho días amigos cuando pasen estos ocho días ya lo único que tienen que hacer es quitar los alfileres agarrar la hoja y tirarla al inodoro ok, ahora si la vamos a arrancar vamos a quitar los alfileres estos alfileres pues los guardan no hay ningún problema amigos y es todo lo que tienen que hacer así es como se quita esta maldición amigos quitando los alfileres solamente ustedes tienen el poder de quitar la maldición ya si quieren más tiempo de los ocho días de que esta persona no duerma pues simplemente no vayan a quitar los alfileres y siguen haciendo el proceso que les había dicho del alfiler rojo, ok amigos y bueno, este ya se dobló pero bueno amigos esto es lo que tienen que hacer es muy sencillo es un truco que les comparto para todos ustedes y lo mejor bueno, trato de que sea lo mejor explicado posible espero que les haya gustado que les haya servido y les deseo mucho éxito y mucha suerte en estos hechizos nos vemos en los siguientes videos bye